Bueno amiguitos, ahora en casa vamos a hacer un ejercicio complementario al número 2, muy bien amiguitos, vamos a colorear el número 2 y en la parte de acá vamos a pegar dos objetos, que tengan un feliz día y me encantó trabajar el día de hoy con ustedes, chao amiguitos.